El 2023 será el año en el que los pasaportes a nivel internacional experimenten modificaciones con el objetivo de mejorar su seguridad y tecnología, esto a través de la implementación de un chip para transferir información de forma digital. El pasaporte nuestro tiene buenas medidas de seguridad, no lo voy a negar. Lo que pasa es que estamos atrasados en la tecnología. Los pasaportes ahora se usan un chip, que son los pasaportes electrónicos, un pasaporte que puede ser leído a distancia. Expertos aseguran que esta tecnología ya se está implementando en otros países y mejora ampliamente la accesibilidad digital a la información de la persona que viaja. Hay dos modalidades que yo creo que es la mejor utilizar como un carnet parecido al DUI, en donde queda grabado en el chip toda la información. Y esta se sustrae al momento de identificar el receptor electrónico del país receptor. Yo tengo un aparato conmigo y yo como oficial de inmigración, y usted en el aeropuerto, solo acerca de él, ni siquiera me tengo a una distancia como la que está usted ahorita de mí. Yo puedo leer su pasaporte, que usted lo tiene en su bolsa de su saco, o de su chamarra, o su chumpa. Esos son los pasaportes electrónicos, un chip. Nosotros no tenemos ese pasaporte todavía. Y en El Salvador, es un proyecto en ejecución por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería. Así lo confirmó su director, Ricardo Cucalón. Entonces, ahora estamos en el trámite para poder tener ese tipo de pasaporte con chip, porque el pasaporte ahora tiene un OCR, que es una lectura que aparece en el pie del HP, donde está la foto del pasaporte, que es deficiente, la verdad. Entonces, hay gente que lo debe saber, personas que han viajado deben de conocer y saber que cuando viajan a países de primer mundo, como los Estados Unidos, Europa o algunos de Sudamérica, al pasar el OCR es difícil la lectura. No lo lee. Y eso le cuesta a veces a la gente tiempo. Y el tiempo es dinero. Además, la integración de un pasaporte con chip en El Salvador está sincronizado con un cambio en la tecnología a nivel internacional. Se va necesitando, porque media vez los países grandes dicen, vamos a pasar a un pasaporte digital con chip, ahí fue El Salvador y tiene que hacerlo. Actualmente, la vigencia del pasaporte es de seis años a partir de su fecha de expedición. Autoridades han informado que una actualización en este documento no cambiará su periodo de validez ni su costo, que es de 25 dólares. Para el noticiero, Walter Ulloa.